Hola, ¿qué tal? Es para mí un gusto saludarlos. Soy el profesor Moisés Sorano Pareja de Escuelas Secundarias Técnicas y ustedes se encuentran en el programa Con las Matemáticas Tú También Puedes, el cual tiene como objetivo resolver un problema con diferentes soluciones que nos darán paso a paso alumnos invitados de todas las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México. Tengo el gusto de presentarles a la Escuela Secundaria Técnica Número 41, la cual nos dirá su problema y las diferentes soluciones. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Samantha y vengo de la Escuela Secundaria Técnica Número 41, Alfonso Sierra Partida. Yo hablaré sobre el tema que es escala. La escala es la relación de semejanza que existe entre el dibujo y la realidad. Los tipos de escalas es natural, ampliación y reducción. El natural significa que un centímetro del valor real es igual a un centímetro del valor del plano. Ampliación significa que se amplifica más al valor real, o sea que 4 se pone como numerador y 1 como denominador, que eso es igual a 4. El 4 se multiplica por el 3 del valor real, que es igual a 12, que es lo mismo que está en la amplificación. En reducción significa que se va a reducir del tamaño real, o sea que el 1 es como numerador y el 2 como denominador. Eso es igual a la mitad, o sea 16 es el valor real y la mitad es 8, 12 es el valor real y la mitad es 6, 20 es el valor real y la mitad es 10. A continuación mi compañera Mildred. Hola mi nombre es Mildred, vengo de la escuela secundaria técnica número 41, Alfonso Sierra Partida y les vengo a explicar un procedimiento del siguiente problema. Una fotografía mide 12 centímetros de largo, se amplificó primero 3 veces y después 5 veces. ¿Cuántos centímetros de largo mide la fotografía después de ser amplificada? Lo primero que podemos hacer es multiplicar las veces que se amplificó la foto y que es 3 por 5 y nos va a dar 15. Después multiplicar 15 por lo que mide la fotografía que son 12 centímetros. Entonces ya multiplicado nos va a dar la respuesta que es la D, que es 180 centímetros. A continuación mi compañero Daniel nos explicará otro procedimiento del problema. Hola mi nombre es Daniel y vengo de la escuela secundaria técnica número 41, Alfonso Sierra Partida y les voy a explicar otro procedimiento del problema. Una fotografía que mide 12 centímetros se amplificó primero 3 veces y después 5 veces. ¿Cuántos centímetros mide de largo la fotografía en la última amplificación? Bueno, primero nos dice que la amplificó 3 veces, entonces la medida de la fotografía la multiplicamos por 3 que nos da como resultado 36. Después lo amplificó 5 veces, entonces el resultado anterior lo multiplicamos por 5 que nos da 180 centímetros como respuesta correcta inciso D. A continuación mi compañera Ami les explicará otro procedimiento del problema. Hola mi nombre es Ami y vengo de la escuela secundaria técnica número 41, Alfonso Sierra Partida. Yo les daré el último procedimiento del siguiente problema. Una fotografía que mide 12 centímetros de largo se amplificó primero 3 veces y después 5 veces. La pregunta es ¿cuántos centímetros mide de largo la fotografía en la última amplificación? Primero se suman las 3 veces del 12 porque es la medida de la fotografía, nos da como resultado 36. Y el 36 se suma 5 veces porque es la siguiente amplificación que es 5 veces y nos da como resultado 180 centímetros que es el inciso D. Para finalizar mi compañera Mildred dará el uso de las escalas. Mi nombre es Mildred y para finalizar este tema es de gran importancia porque lo podemos usar en nuestra vida cotidiana como son en fotos, dibujos, planos, mapas, triángulos semejantes y homoteces que son temas de matemáticas. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.